si ya estamos en la siguiente de pokemon zafiro alfa vamos a continuar haciendo puros mordiscos espero que les gusten espero que les guste estos vídeos por favor no olviden suscribirse por favor este vídeo les va a encantar vamos a usar otro mordisco para que ya no ocupe muchos ataques vale ya está confuso está confuso y que ocupa maldición que se baja en la velocidad y que se aumenta no el ataque no en la defensa mucho un mordisco y si no colmillo hielo hubiera usado un colmillo hielo ya que no es muy ricos contra los tipos de fuego y perfecto ya está debilitado perfecto papi subió de nivel a nivel 21 el resto del equipo como estoy 33 sólo queda perdido creo que estaba preparada yo soy yo soy el líder de gimnasio desde hace poco tiempo he intentado llegar muy alto demasiado rápido tengo que hacer las cosas con calma mis pokemon acabarán confusos gracias por enseñarme eso a cambio quiero darte algo la medalla calor mirarás también requete bonito perfecto con la medalla calor te ofrecerán todos los pokemon hasta el nivel incluso incluso los que hayas recibido mediante intercambios mediante intercambios ¡Gracias!